En la que Morientes aprovechó el rechace del portero Vera para enmendar el error anterior en el remate de Owen. Un gol que Morientes celebró con enfado con parte de la grada primero y dedicándoselo a unos amigos presentes en el estadio más tarde. A poco de empezar la segunda parte, una buena jugada entre los dos mejores hombres del Madrid, Alex Perez y Morientes, la cruzó Owen con habilidad. Tercer gol consecutivo en tres partidos de tres competiciones distintas para el inglés. ¡Gracias por ver el video!